Desde hace más de tres días, los vecinos de Tolosa están sin conexión a internet y tampoco sin conexión al cable, motivo por el cual muchos de ellos tenían que realizar trabajos virtuales, están trabajando vía home office y al mismo tiempo algunos alumnos debían conectarse a esta altura del mes de diciembre para rendir parciales si no han podido. Además, algunos comercios como una farmacia muy cerquita de nuestra posición tampoco pueden cobrar con Postgres porque naturalmente al no haber internet no puede trabajar con este sistema. Por eso se han reunido, se han autoconvocado, se han dado, han recibido al único medio presente en la vía pública a esta hora de la mañana aquí en el barrio de Tolosa. Hablamos con los vecinos, la Red 92 tomó el testimonio, recepcionó el reclamo de muchas vecinas. Imagínate que tenemos el reporte de la farmacéutica que nos dice que no puede pedir a las droguerías justamente al no tener internet no puede hacer los pedidos que se realizan en el barrio. Una farmacia que es tan importante para el barrio no puede cumplir con su tarea. Me imagino que tampoco puede cobrar con Postgres, sino con la tarjeta. Exacto, hay otros negocios también que tienen problemas con eso. Al no tener el servicio de internet no pueden realizar su trabajo y no pueden cobrar y emitir facturas. Ahora recién Pilar nos decía que atiende un contestador. Si esto se, ojalá que no, se prolonga algunos días más. ¿Van a pensar en eventualmente acercarse a la empresa, hacer algún tipo de reclamo más efectivo? Vamos a hacer alguna movida acá en el barrio justamente para manifestar nuestro descontento con la empresa justamente por no brindar un servicio como corresponde. Como te dijo bien los vecinos, estamos llamando, estamos pidiendo, vienen, hacen parches y no solucionan lo que nosotros realmente necesitamos, que es que nos brinden un servicio que nuestros hijos puedan rendir examen, tanto parciales como finales, como también puedan cumplir con sus tareas como es el trabajo remoto desde cada una de las casas. Son 300 los dispositivos que están sin servicio. Vos además me dijiste estudiás y trabajás. Yo estudio y trabajo. ¿Y cómo justificas esto? No, estoy, lo que estoy diciendo, o sea, claramente estoy atrasada, me perjudico personalmente yo y los vecinos también con esto de, digamos... Con la telefonía celular a veces uno tiene la posibilidad, aunque no corresponde, de compartir vía portátil, internet un ratito, aunque sea por los datos, pero... Sí, el tema es que el que trabaja, trabaja varias horas y esto es algo que es una solución, podría ser una solución de un parche. Contame un poquito por acá, ¿cuánto hace que estás sufriendo esto? ¿Tres días también? Sí, ya del mismo día que te dijo Pilar, desde el lunes que estamos sin internet. ¿Esto contempla también el sistema de cables sin televisión o no? No tenemos 6 cables, no tenemos internet y yo también tengo la telefonía IP que nos da la compañía y tampoco tengo telefonía FI.